La Cumbia de San Felipe Vaya que rico Cambores Desde Queens, Nueva York, Julián Caro, DJ Infin La Cumbia de San Felipe Super Rupo Colombia Super Rupo Colombia Desde Queens, Nueva York, Julián Caro, DJ Infin La Cumbia de San Felipe Innocent Accanto De la Cumbia de San Felipe ¡Gracias por ver! Desde Queens, Nueva York, Julián Caro, DJ Infinity ¡Gracias por ver!